si los anticipos bimestrales se presentan con errores existe algún plazo especial para poder efectuar de correcciones ok entonces resulta que los que están inscritos en el simple se les pueden hacer anticipos bimestrales y mirando la estructura de ese anticipo bimestral hay unas casillas que van a entender de que si se le pueden hacer correcciones voy a mirar las casillas 24 y 25 de un formulario 25 93 entonces correcciones ya sea para arriba o para abajo sea para disminuir o para aumentar el valor a pasar por acá tengo un formulario 25 93 si es este de acá entonces en el 25 93 están las casillas ahí se ven las casillas que van a entender de que si se le aceptan a efectuar de correcciones porque ya estaba presentado hacerle una corrección pues acá está 24 ajuste y 25 número de recibo 25 93 anterior y si uno se va al 24 vamos a ver dice 24 ajuste dice el servicio informático en adelante se irá eligenciadamente registrar el número 1 en esta casilla con la selección que realizan previamente al ingreso al formulario indicando que efectuará un ajuste al formulario 25 93 y luego está la casilla para el número 25 93 anterior el cd eligenciadamente registrará en esa casilla el número del formulario 25 93 objeto ajuste entonces resulta que si esto se puede corregir si esos formularios 25 93 se pueden corregir pues no le aplicarían estos plazos que están en el 588 y 589 que el 588 habla de los plazos para corregir declaraciones tributarias en las que vas a aumentar el valor a pagar o disminuir el saldo a favor y el 589 habla de declaración de corrección de declaraciones tributarias donde vas a disminuir el valor a pagar si entonces resulta que el formulario 25 93 no es una declaración tributaria es un simple anticipo en consecuencia estos plazos del 588 y 589 no aplicarían en cuanto a la oportunidad para hacerle las correcciones pero también hay que leer lo que dice el artículo 158 312 del decreto único tributario en el 625 del 2016 entonces vamos al 158 312 ya que si usted necesita corregir uno de esos anticipos bimestrales o algo que están en el 730 corregir dice dice ajuste de las diferencias que se presenten en los residuos electrónicos del simple y corrección de las declaraciones las diferencias que se presenten en la liquidación del anticipo bimestral del simple del impuesto nacional al consumo o de la transferencia del recaudo del impuesto de la renta activa en el residuo electrónico del simple se ajustarán en los residuos electrónicos del simple del siguiente o siguientes bimestres del mismo periodo gradual del simple o sea que si a mí se me olvidó incluir en un determinado bimestre todo un ingreso que formaba un mayor impuesto simple entonces que lo puedo meter en el del siguiente bimestre les están diciendo allí se ajustarán en los residuos electrónicos del simple del siguiente o siguiente bimestre del mismo periodo grabable o en la declaración del simple o en la declaración anual del impuesto de las ventas IVA según corresponde a sin perjuicio de la liquidación y pago los intereses moratorios aquella lugar antes pero pagando los intereses de mora porque si era un valor que formaba un anticipo dentro del formulario del bimestre enero de febrero y no lo pagué oportunamente allí al meterlo en el formulario de marzo a abril ya tendría que liquidarse con intereses de mora es lo que están de entender acá y también está sucediendo adicionalmente que cuando uno presenta el formulario 260 al final del año sí y uno no corrigió ninguno de esos anticipos bimestrales entonces acá en el formulario 260 cuando uno está haciendo la liquidación del valor a pagar del impuesto simple uno primero resta aquí todos los anticipos que sí pagó a lo largo del año los restan en el rendón 51 y si después de restar todos esos anticipos que hizo a lo largo del año en el formulario 25 93 esto sigue arrojando saldo a pagar es porque esos anticipos no incluyeron todo el impuesto siempre que se tenía que haber anticipado y entonces uno puede hacer el ajuste es acá en estos renglones 104 106 105 hasta 109 pero pagando también el interés respectivo dependiendo de a qué bimestre correspondía el anticipo que no pagó oportunamente disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo